...medio de la tramitación de las reglas del uso de la fuerza, en la Comisión de Seguridad y Constitución se aprobó la norma que traspasa las causas de carabineros y militares a la justicia castrense. La ministra Atoá dijo que eso es desvirtuar el corazón del proyecto de ley. Hace un momento comenzó a sesionar la sala de la Cámara y veremos si el Ejecutivo logra revertir esa disposición. La información es de Camila Silva desde el Congreso. ¿Cómo estás Camila? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Cristian. Así es, después de cerca de 12 horas de debate, ayer en la noche las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución finalmente despacharon este proyecto de ley que regula el uso de las fuerzas en carabineros y en fuerzas especiales. Un debate que se extendió durante toda la jornada y que ya se venía extendiendo durante toda la semana y que finalmente durante la tarde se entrampó justamente en el punto de la justicia militar. Esta iniciativa que establece que los delitos militares y carabineros pasarían a la justicia militar cuando ocurra en estado de excepción constitucional la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de zonas fronterizas y el resguardo de actos electorales y plebiscitarios. Esto generó sin duda un gran golpe para el gobierno, quienes no contemplaban que esto pudiera ser aprobado. Finalmente, anoche, cerca de las 10 de la noche, con el voto clave del presidente de la instancia de Miguel Ángel Calisto, fue aprobada esto entre aplausos por parte de la oposición, mientras que justamente el oficialismo alegaba que podían hacer reserva de constitucionalidad o llevar incluso, si fuera necesario, esto a el Tribunal Constitucional, que no estaban de acuerdo. La ministra también lo dijo, que esto desvirtúa el corazón del proyecto original. Escuchemos a continuación cuáles fueron las posiciones de los parlamentarios tras esta sesión que, como les comentábamos, duró cerca de 12 horas. La justicia militar es una justicia que incluso nuestro país ha recibido sentencias internacionales porque no cumple estándares de debido proceso en caso alguno. La justicia, en tanto justicia, debe proteger a todos los intervinientes de un proceso. Es un retroceso absoluto, va en contra de lo que se ha avanzado en democracia, porque esta no es justicia especializada, sino que es una justicia que pretende proteger a un eventual militar imputado. La justicia militar es un retroceso para las garantías democráticas en nuestro país. Y aquí se ha vendido una falsa idea de que esto vendría a resolver o a dar garantías tanto a los militares, a los carabineros y también a los civiles, y eso es falso. Nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance en las herramientas democráticas con las que contamos para que este retroceso no se lleve a concretar. Acá se pretende establecer que esto es algo muy especial y muy extraordinario cuando en realidad no lo es. En las democracias modernas, cuando los militares participan en faenas de este tipo, también son sometidos a tribunales especializados. Yo aliento al gobierno a no transformar esto en una cuestión ideológica o de preconcepciones sobre lo que puede haber pasado antes y miremos la realidad hoy. Y por lo tanto lo que los militares piden es certeza jurídica. Y lo mínimo que están pidiendo es que los juzguen tribunales especializados. Estos no son los militares de la dictadura, estos no son los militares golpistas, estos son otro tipo de militares. Estos son militares que en la Araucanía han actuado de forma absolutamente apegada a la ley. O sea, y en la frontera norte, de hecho con demasiada flexibilidad, empecemos un poquito con cable a tierra a ver cuál es la situación hoy día del país y cuál es la tremenda crisis en materia de seguridad, que si no hacemos algo va a empezar a pegarle a todos a la puerta de su casa, le va a empezar a golpear a todos. Bueno, como lo decíamos, ayer se celebraba esta aprobación de esta norma en específico por parte de la oposición, señalando que finalmente se le entregan garantías a las fuerzas especiales a carabineros para poder hacer su trabajo y hacer cumplir este reglamento de uso de las fuerzas en los casos que ya antes les mencionábamos. ¿Qué pasa ahora? Se está viendo este proyecto, la regulación del uso de la fuerza en la sala del Senado, en la sala de la Cámara, bien digo, se está debatiendo esto, este debate que se podría extender por más de tres horas, que está bastante álgida la conversación ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con justicia militar. Ya les decíamos que el plan básicamente del oficialismo es que esto no alcance los votos necesarios. ¿Cuántos votos necesitaría este artículo para que fuera aprobado? 78, la mayoría absoluta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hasta ahora no tendrían esos votos, así que el oficialismo finalmente se aferra a esa posibilidad para no tener que recurrir a otras instancias. De todas maneras, este es un proyecto que está recién en su primer trámite, así que de ser despachado durante esta jornada de la Cámara de Diputadas y Diputados, de igual forma tendría que próximamente ser revisado en la sala del Senado. Cristian. Claro, es importante aquello porque no es acá donde se define finalmente en la Cámara esta normativa, la regla del uso de la fuerza, donde tiene incluido estas causas que se traparían desde la justicia civil a la justicia militar. Ahora, la idea es efectivamente que se despachen, así lo establecieron en un cronograma, tanto esta normativa, la regla del uso de la fuerza, como también lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad Pública. Y en ese sentido, Camila, ¿cómo va la discusión? ¿Se alcanzarán a despachar estos dos proyectos desde la Cámara? Bueno, la discusión se está dando ahora respecto a las reglas del uso de la fuerza. Sin embargo, lo que está estancado hasta este momento es el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que busca dividir las funciones que actualmente tiene el Ministerio del Interior, separándolo en un ministerio que se dedique a la seguridad pública en sí, y el Ministerio del Interior que aborde el tema más político. Sin embargo, en la mañana se discutió este tema en la Comisión de Constitución, fue despachada la Comisión de Hacienda, y el informe presupuestario fue el que alegan los integrantes de esta Comisión de Hacienda que tendría problemas. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Se suspendió la sesión, se dio cuenta al inicio de la sala de la urgencia que había presentado el Ejecutivo para que se despachara este proyecto, y ahora se iniciaba en unos minutos más nuevamente esta Comisión de Hacienda para ver qué se va a despachar. El presidente de la instancia, Carlos Bianchi, alegó sí que mientras no tuvieran todas las informaciones, las indicaciones revisadas, si el informe no estuviera completamente disponible y en buenas condiciones para poder ser despachados, ellos no iban a citar ni iban a apelar al total despacho durante esta jornada. Lo cierto es que de igual forma todos estos proyectos que se pudieran despachar durante esta tarde, recién serían revisados el próximo martes en la tarde en la sala del Senado. Así que en Hacienda al menos se están apostando a poder aplazar un poco esta discusión quizás durante todas las jornadas del próximo lunes, Cristian. Muy bien, Camila, muchísimas gracias por ese informe. Estamos aquí con líneas abiertas, como solemos decir los periodistas, para efectivamente ver cómo va la discusión. Y a propósito de aquello, nos vamos al interior donde la sala está hablando del diputado Calixto había tenido una gran relevancia dentro de la discusión. Escuchemos su argumentación. ...de derechos humanos. No tenemos que estar preocupados de lo que piense un partido político u otro. No tenemos que estar preocupados si finalmente los partidos de gobierno se ponen de acuerdo o no respecto de un proyecto que el propio gobierno presentó. Este proyecto que hoy día critica la izquierda, Presidenta, lo presentó el presidente Boric para ampliar las competencias a las Fuerzas de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se dieron cuenta que no estaba quedando como querían y empezaron a obstaculizar el camino de la tramitación del proyecto. Lo que aprobamos, Presidenta, fue mayores competencias para las Fuerzas Armadas, para los carabineros, para que puedan enfrentar el crimen, garantizar la tranquilidad de los chilenos, y esa es la posición mayoritaria de la Comisión Unida de Seguridad y Constitución, que hoy día, no tengo duda, que va a quedar ratificada en esta honorable sala de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Calisto. Tiene la palabra la Ministra del Interior y Seguridad, la Ministra Carolina Toa. Muchas gracias, Presidenta. Este proyecto lleva un año presentado. Es un mensaje del Presidente de la República. Hemos tratado de tramitarlo durante todo este año con mucha dificultad y finalmente se logró un clima propicio para acelerar su votación después del horrible asesinato de Sergio, Mijael y Carlos la semana pasada. La verdad es que el Gobierno le ha tenido urgencia a este proyecto prácticamente todo el año, dado que aquí algunos diputados han dicho que el Gobierno no se dignó a ponerle urgencia. Voy a proceder a informar el detalle de las urgencias que el Ejecutivo le puso a este proyecto. Entre agosto y septiembre del año pasado estuvo en distintos momentos con simple consuma y con discusión inmediata. En octubre se le retiró para redactar una indicación. Entre noviembre, diciembre y enero estuvo con suma. En febrero no hubo congreso. Desde marzo está con suma urgencia. Esa es la historia de este proyecto. El Gobierno tiene el máximo interés en que se regule el uso de la fuerza. Es seguridad de a qué normas atenerse. Es claridad para los tribunales de justicia. Pero ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, ni Carabineros de Chile, han pedido ni insinuado por un minuto que se hagan reglas más laxas que las que tienen hoy. Nunca han dicho que ellos no pueden cumplir esas reglas. Al revés. Han pedido que esas reglas sean aplicadas por los tribunales. Y como hoy día no tienen rango legal, ello no sucede. Lo que se ha generado aquí en los últimos días, en que se ha buscado polarizar un proyecto que debería ser factor de unidad, porque eso es lo que se merece Carabineros y los funcionarios fallecidos, ha sido exacerbar falsas polémicas y poner en boca de las Fuerzas Armadas y Carabineros solicitudes que nunca han hecho. Ellos nunca han pedido que no haya proporcionalidad en el uso de la fuerza. Al revés. Se sentaron en la comisión a decir que compartían ese principio. Bueno, se votó en contra del principio de proporcionalidad. Se argumentó, Presidenta, que no era necesario porque había otro principio de racionalidad. En ese caso, no sería necesario ningún principio, pues el de legalidad, el de responsabilidad, porque si la racionalidad fuera tan completa, no necesitaríamos ningún principio. en esa misma tramitación, Presidenta, a título, no se entiende de qué un proyecto de ley que regula el uso de la fuerza se le eliminó la mención de las armas letales. Entonces, aquí regulamos la luma, regulamos la bomba lacrimógena, pero el arma letal no. ¿Qué lógica tiene eso? En este mismo proyecto también se presentó una indicación de sorpresa a último minuto por la cual se eliminó que la ley se aplique para regular las acciones y omisiones. ¿Cómo no van a ser importantes las omisiones? Si un mando policial o militar está viendo que está quedando un desastre, que empleando un cierto tipo de armamento no se logra detener, por ejemplo, un ataque que está habiendo contra los derechos de ciertos ciudadanos o al revés, empleando ciertos armamentos se está provocando una masacre y ese mando no hace nada. La ley se va a dar vuelta la mirada para otra parte. Va a decir no importa, solo responde por sus acciones, no por sus omisiones. ¿Qué lógica tiene eso? Tiene una sola lógica, Presidenta. Mostrarle una vez más a la ciudadanía que unos sí que están con las Fuerzas Armadas y otros no. Yo creo que las Fuerzas Armadas cuando ven este debate o carabineros se sienten desolados, no apoyados. Sienten que aquí reina una gran confusión que no sabemos a dónde vamos. Este era un proyecto razonable y lo vamos a volver razonable en el transcurso de la tramitación que queda cuando baje este clima, este microclima que se armó en los últimos días. la joya de la corona de todo esto fue que ayer a última hora se incluyó una votación para reponer los tribunales militares. Tribunales militares que sacó de competencias con participación de civiles el gobierno del presidente Piñera. En ningún país en tiempos de paz los delitos en que participan civiles sea como autores sea como víctimas se rigen por tribunales militares por la simple razón de que los tribunales militares no son imparciales. Los tribunales militares están llevados adelante por militares que tienen rango dentro de la carrera militar que no tienen inamovilidad por lo tanto se deben a sus mandos. Entonces pensemos las reglas de uso de la fuerza rigen todas las actuaciones de las policías y las fuerzas armadas rigen efectivamente cuando se combate a una banda de crimen organizado pero también cuando se trata con comerciantes ambulantes cuando se desaloja una toma de escolares cuando se actúa contra terroristas y cuando se va a detener autoridades de distinto tipo que cometieron delitos también hay rigen las reglas de uso de la fuerza y rigen cuando se ataca a estudiantes pacíficos o estudiantes violentos y rige también cuando se cuando se actúa contra orgánicas radicalizadas como las que tenemos en el sur entonces cuando hay un incidente de cualquier tipo vamos a mandar a esa persona a los tribunales militares a alegar eso es lo que se está proponiendo acá los tribunales no están para dejar tranquilas a una parte o otra parte están para dejar tranquilas el cumplimiento de la ley que se aplique la ley y que todos tengan tranquilidad de que los juzgados van a ser imparciales que van a pegarse al contenido de la ley y que se van a respetar las garantías de acusados y de víctimas aquí se ha buscado un argumento de decir necesitamos unos tribunales que den garantías a una parte no a todas las partes para eso son los tribunales porque quien decide si alguien es culpable es el tribunal antes de eso no hay culpables antes de eso no hay culpables de ningún tipo el argumento de la presunción de inocencia se ocupa conveniencia cuando el acusado es mi amigo tiene presunción de inocencia cuando no presumo su culpabilidad pero la ley en esto no se equivoca la presunción de inocencia es para todos siempre entonces yo invitaría a devolvernos a lo que le sirve a las víctimas de carabineros que fallecieron la semana pasada lo que le sirve es que el país tenga normas sólidas basadas en principios universales no a climas de último minuto no indicaciones escritas ahí al calor de la votación dentro de las cosas que se votaron es una eximente de responsabilidad penal que podría discutirse podría hablarse que propuso el diputado Joanet pero es una presunción de responsabilidad distinta de la ley que tan ampliamente se discutió en este parlamento que no está armonizada que tiene principios hipótesis diferentes listo esto apareció última hora en la votación y se aprobó entonces la invitación a la sala como ejecutivo que queremos hacer es votar en general este proyecto a favor vamos a reponer indicaciones para que se vuelva el texto original en cosas básicas como que haya responsabilidad por acción o omisión como que haya principio de proporcionalidad como que se regule las armas letales como que no haya tribunales militares de vuelta y especialmente si alguien quiere proponer una materia de ese tipo que lo hagan un proyecto especial no en este que tiene otras ideas matrices este es un proyecto de ley sustantiva no de normas de competencia de tribunales y queremos decir así como dijimos en la comisión que si eso llegara a aprobarse el ejecutivo va a recurrir al tribunal constitucional porque está fuera de las ideas matrices fuera del debate fuera de lo que se consultó a los expertos fuera de lo que se discutió hasta ayer a última hora este tema nunca estuvo en la discusión yo creo presidenta tenemos ya tan largo camino en la discusión de la seguridad si vamos a estar un día sacando la justicia militar otro día poniéndola eso es la mayor incerteza eso es la mayor falta de seriedad de un estado busquemos un camino de buscar acuerdos que se sostengan en el tiempo de dar señales claras de apoyarlas en un debate profundo como se dio en este proyecto de ley y tratemos de remitirnos aquí a acuerdos importantes que se lograron porque hasta ayer o antes de ayer en la mayoría de estas materias había acuerdos a último minuto en el clima del momento eso apareció y fumarse como ejecutivo no vamos a desistir hemos impulsado este proyecto durante todo este año y vamos a seguir en el Senado y creemos que hoy día en la votación se pueden resolver gran parte de estas digamos retrocesos que hubo a último minuto para seguir adelante con este proyecto tan importante para el país y también para las fuerzas de orden y las fuerzas militares muchas gracias muchas gracias ministra la argumentación de la ministra del interior Carolina Toá en la discusión ahí en sala ya de la regla del uso de la fuerza recordemos que lo que solicita la ministra entonces más allá de los cuestionamientos que se hacen a estas votaciones de última hora durante la jornada de ayer es que se aprueba de manera general y que van a reponer desde el ejecutivo todo lo que ha sido retirado del proyecto en las comisiones así que es parte de la discusión en que se hace veremos si efectivamente el anhelo donde